El significado básico, no detallado, de los 22 arcanos mayores de las cartas del tarot. En su tirada normal y también invertida. 0. El loco. En la tirada normal. Originalidad, la fuerza del espíritu no sometida al razonamiento de los hombres, es decir liberada del raciocinio ortodoxo. Libertad total. Comienzos. Extravagancia, insensatez, ideas vanguardistas. Búsqueda de valores trascendentales y viajes. En la tirada invertida. Locuras. Estar constantemente en movimiento, no hacer nada útil. Indisciplina. Hacer el ridículo, equivocarse, errores, fallos. Tomar malas decisiones o que conduzcan el desastre. 1. El mago. En la tirada normal. Representa a todo ser humano, capaz de dirigir su vida, el intelecto, las ciencias, personas con habilidad para convencer. En la tirada invertida. Astucia, errores y torpeza. Engaños, personas engañosas, cobardes y que actúan bajo las sombras. Dispersión de ideas, incapacidad, falta de seguridad en sí mismo. 2. La sacerdotisa. En la tirada normal. La mente subconsciente personal, mujer independiente, aún no comprometida, sabiduría, mujeres misteriosas. La ética, la discreción, las enseñanzas. En la tirada invertida. Pasividad, retrasos en las cosas por no tomar las decisiones correctas. Ignorancia e insensatez. Indecisión, visión simple de las cosas, necerá. 3. La emperatriz. En la tirada normal. El poder de la imaginación, el arte, la elegancia, la maternidad y fertilidad, el poder femenino, el amor, la materialización de los deseos. Fortuna económica y material. Mujeres comprometidas o con hijos. Hombres y mujeres que viven de su imagen. El glamour. En la tirada invertida. Esterilidad, infidelidades, vanidad, superficialidad, deseos que no se realizan. Mal gusto en vestir, en aficiones y otras cosas. Problemas de autoestima y grosería. 4. El emperador. En la tirada normal. El poder y la autoridad, la clara facultad para razonar. Personas que ocupan cargos de autoridad o de poder. Ciclos naturales, estructurales, humanos y leyes. Poder masculino, hombres comprometidos o con hijos. Personas exigentes o autoritarias, personas orgullosas y desagradecidas. En la tirada invertida. Inmadurez, debilidad, inseguridad, miedo a las responsabilidades. 5. El sumo sacerdote. En la tirada normal. Dogmatismo, poder espiritual y religioso. Rituales, hechizos, festividades, ortodoxia y complejos. En la tirada invertida. Excentricidad, fundamentalismo religioso, incapacidad para el progreso o trabas mentales. Intolerancia, sectas destructivas, ideas y principios corrompidos. 6. Los enamorados. En la tirada normal. Simboliza el amor selectivo, los acuerdos, exámenes y pruebas. Bodas, ceremonias, festejos, pruebas que deben superarse. Amores duraderos y fuertes. En la tirada invertida. Amores pasajeros, ruptura amorosa. Conocimientos o dignidades que aún no tenemos. Elección de una pareja inadecuada, errores o malas decisiones. Relaciones amorosas en el ambiente laboral, amantes. 7. El carro. En la tirada normal. Representa el inmenso poder de la voluntad. El triunfo, seguir el buen camino, el camino al éxito. Avances, victorias, superación de todas las dificultades. La lucha de la voluntad y el intelecto frente a todo percance. En la tirada invertida. Terbota, accidentes peligrosos o no peligrosos. Averías de vehículos y máquinas, cosas que se rompen, mala suerte. Metas equivocadas, no superar las dificultades. 8. La justicia. En la tirada normal. Simboliza las grandes leyes universales. La ley de causa y efecto o el karma. Reajustes, búsqueda de equilibrio personal. En la tirada invertida. Injusticia, pérdida en los pleitos. Roturas de parejas, pérdidas, desuniones, sucesos que tardan más de lo habitual, burocracia. 9. El ermitaño. En la tirada normal. La sabiduría, la iluminación, la búsqueda del conocimiento, la reflexión, la paz espiritual. Persona sencilla y agradable, persona humilde y sabionda, ancianos y mentores. Maestro espiritual que voluntariamente se oculta. En la tirada invertida. Oscuridad, soledad, tristeza. Personas poco sociables o uranías. Egoístas o de ideas obsesivas, conocimientos tergiversados o alterados. 10. La rueda de la fortuna. En la tirada normal. Cambios favorables, destino, la abundancia, la fortuna. Muchísima suerte y éxito. En la tirada invertida. Infortunio, mala racha. Situación inestable o futuro indeciso. 11. La fuerza. En la tirada normal. El poder de la mente y el intelecto. Fortaleza. La energía actuando sobre la materia, buena suerte y confianza. En la tirada invertida. Tiranía, enfados, rabietas, situaciones que no salen como queremos. Personas que quieren mandar y a las que les falta personalidad. Bocazas y fanfarrones. Gente incapaz, manipuladores, egocéntricos, narcisistas, personas sin escrúpulos. Errores, fallos, debilidad. 12. El colgado. En la tirada normal. Sacrificio. Espíritu de sacrificio. La satisfacción del deber cumplido, los deberes y encomiendas. Altruismo. El equilibrio. En la tirada invertida. Sacrificio inútil, trabas insuperables, esfuerzos continuos e innecesarios. Drogas, alcohol, tareas que no sirven para nada. Muerte y enfermedad. 13. La muerte. En la tirada normal. Simboliza las grandes transformaciones. Un cambio radical, sabiduría del soltar para no estancar. Situaciones nuevas. Cosas que pasarán y seguramente serán beneficiosas. En la tirada invertida. Estancamiento, enfermedades, pánico irracional a la muerte, muerte como tal y fatalidad. Parejas promiscuas. 14. La templanza. En la tirada normal. Superación de los obstáculos, moderación y preservación del espíritu o la salud. Combinación de cosas aparentemente distintas, orden. En la tirada invertida. Conflicto de intereses, vicios o excesos. Estancamiento, falta de interés por las cosas. 15. El diablo. En la tirada normal. El egoísmo, la ira, la vanidad, la maldad, el mal como tal. Personas que disfrutan haciendo mal, personas presas o víctimas de otros, personas con vicios o deseos que los pueden llevar a la ruina. Situaciones peligrosas, lugares sospechosos o seres peligrosos. En la tirada invertida. Liberación, etapas dolorosas que finalizan. Superación de trabas o ataduras. 16. La torre. En la tirada normal. La ruina, la catástrofe, accidentes peligrosos y no peligrosos, pérdidas familiares o de amistades. Crisis, rupturas amorosas o sentimentales. Futuro mancillado por la ruina. Destrucción. Muerte. En la tirada invertida. Arruinarse instantáneamente o a sí mismo. Derrumbamiento de todo lo que protege, ideas que son demolidas por situaciones o argumentos imprevistos. Replanteamientos. 17. La estrella. En la tirada normal. La esperanza, la fe, la creatividad y la imaginación especial, los sueños. Proyectos que se realizan, deseos cumplidos. En la tirada invertida. Pesimismo, esperanzas frustradas, decepción. Mente cerrada y demasiado escéptica. 18. La luna. En la tirada normal. Simboliza la espiritualidad y el mundo invisible, el plano astral, lo oculto y sombrío. Engaños, decepciones, enemigos ocultos, personas misteriosas, el mundo de la noche. Los miedos y temores. En la tirada invertida. Ciclos de mala suerte. Miedos, fobias, temores variados. Problemas de todo tipo. 19. El sol. En la tirada normal. Representa el yo superior. Felicidad terrestre y humana, liderazgo, situaciones alegres, buenas noticias. En la tirada invertida. Infelicidad, vanidad, egoísmo, soberbia, problemas sociales y anígnicos. Personas que siempre quieren salirse con las suyas. Salud débil. 20. El juicio. En la tirada normal. Renovación de la personalidad, cambios de situación. Reconocimiento y retribuciones. Leyes universales y espirituales. En la tirada invertida. Ofuscación, mala suerte o finales indeseados. Sensación de estar encerrado, estancamientos. Mala fama injustificada. 21. El mundo. En la tirada normal. Simboliza la recompensa al final de cada tarea o misión. Éxito personal alcanzado con esfuerzo, buena suerte, abundancia, fortuna. El paraíso y el descanso de las almas. Objetivos conquistados. En la tirada invertida. Obstáculos, problemas y errores. Incapacidad para concluir o terminar un asunto. Fracasos tras esfuerzos prolongados, dificultad extrema. Objetivos conquistados. 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 Gracias por ver el video.